¡Hola amigos! ¡Qué bueno que vinieron! ¿Me ayudan a adivinar los animales de mi granja? ¿Qué animal debería estar en la laguna y hace... cuac cuac, cuac cuac? ¿Adivinaron qué animal es? ¡Sí! ¡El pato! ¡Mmm! ¿Y qué animal vive aquí en el lodo y hace... oink, oink? ¿Adivinaron qué animal es? ¡Sí! ¡El cerdo! ¡Sí! ¡El cerdo! ¡Pow! 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 ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Me ayudan a adivinar qué animales hacen pio pio, pio pio! ¡Adivinaron qué animales? ¡Sí! ¡Los pollitos! ¿Qué animal hace? ¡Muu! ¡Muu! ¿Adivinaron qué animal es? ¡Muy bien! ¡La vaca! ¡Muchas gracias por ayudarme a encontrar a todos los animales de mi granja! ¡Hasta la próxima!